Rauw Alejandro ha mentido en el comunicado que ha hecho para confirmar su ruptura con Rosalía y os voy a explicar por qué. Espero que la mentira sea porque no le interesa que se sepa el verdadero motivo de su ruptura que parece lícito. Porque si realmente su historia de amor, como se evidencia aquí, ha sido, al ver lo que os voy a decir, ha sido una estrategia de marketing, me parecería muy sucio todo. Vamos a analizar parte por parte. Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Rauw, honestamente en este primer párrafo te equivocas ya porque, a ver, habéis sacado un disco con canciones vuestras de vuestra historia de amor. Habéis anunciado vuestra boda, habéis dado entrevistas hablando de vuestra boda. Habéis dado entrevistas hablando de vuestra historia de amor. Nos habéis vendido una historia de amor. Entonces yo entiendo que algo tendrás que decir si rompéis. Porque es una historia que vosotros habéis hecho mediática. Ya no es que la gente la haya hecho mediática, es que vosotros la habéis hecho. Habéis ido a fiestas como la habréis juntos y os habéis besado delante de todo el mundo para que os viesen, para que la gente disfrutase con vuestra historia de amor. Así que si se acaba es normal que alguna explicación tengas que dar. Pero aquí viene lo gordo. Sí, hace unos meses, meses en plural, hace unos meses atrás, Rosy y yo terminamos nuestro compromiso. Esta parte me parece muy fuerte. Hace unos meses atrás terminamos nuestro compromiso. Meses, en plural. Hace un mes en singular y apenas unos días, el 13 de junio, Rosalía, en un programa de España, en El Hormiguero, hablaba de su compromiso con Raúl Alejandro, del vestido de novia que llevaría, de lo que sentía por él. En ese momento me quiere decir Raúl Alejandro que Rosalía nos estaba mintiendo a todos y que realmente su compromiso ya estaba roto. No concuerda. Entonces, o una de dos, o esta relación ha sido una estrategia de marketing todo el tiempo y nos han engañado, cosa que espero que no, o realmente Raúl ha escrito este comunicado rápido porque han surgido estos rumores de presuntas infidelidades y se ha visto abocado a hacerlo porque Rosalía por el momento no ha escrito nada. Tenemos que leer su versión. Igual a ella no le apetece escribir nada porque es tan caliente. Y quizá eso ha provocado que Raúl se equivoque y ponga cosas como esa. Él sigue diciendo que existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue culpa de terceras personas o una infidelidad. También es cierto que ya os he dicho que había rumores de que eran una relación abierta, o sea que quizá ellos no consideraban infidelidades aliarse con otras personas. También puede pasar esto y que haya habido una persona que sí ha molestado que se estuviese con ella o lo que sea. Puede ir por ahí la historia. No sé yo si es cierto o no que tenían una relación abierta o cerrada o como era. Evidentemente, si era abierta no era infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas, erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin nada más que añadir, a mis fans, los amo mucho, gracias por estar ahí. Atentamente, Raúl. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que Raúl ha cometido fallos en este comunicado? ¿Que nos han mentido los dos? ¿O que nos está mintiendo Raúl porque no le interesa contar el verdadero motivo de su ruptura? Me gustaría hacer vuestra opinión.